El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor, un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Tengo que compartir contigo el versículo de hoy, que me pareció sumamente interesante. Y lo vamos a encontrar en un libro escrito por un profeta, el profeta Ezequiel. Entonces, buscamos el capítulo 1 y el versículo 14. Dice, escuchemos, los seres iban y venían rápidamente, como si fueran relámpagos. Parece interesante, ¿verdad? Yo quiero saber quiénes eran esos seres. Vamos a escuchar con mucha atención lo que tenemos para hoy en nuestra matutina, titulada, como un relámpago. ¿Te gustan los ángeles? ¿Has pensado en ellos alguna vez? ¿Te has imaginado cómo es tu ángel guardián? En la Biblia hay algunas historias que involucran ángeles. Hay un relato interesante que registra el profeta Ezequiel en el capítulo 1 de su libro. Él vio cuatro seres alados que estaban junto al trono de Dios. Entre las muchas cosas que describe el profeta, hay una interesante en el versículo para hoy. Léelo nuevamente. Escucha. Los seres iban y venían rápidamente, como si fueran relámpagos. ¿Lo notaste? Ellos se movían con la rapidez de un relámpago. Hay otro incidente en el libro de Daniel en el capítulo 9. Daniel relata que estaba orando y confesando su pecado, y el de Israel también, cuando vio al ángel Gabriel que venía volando con prestenza. O sea, rápidamente, rapidísimo, para explicarle la visión. Y es interesante lo que le dijo el ángel a Daniel. Le dijo así. En cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió, y yo he venido para darte su respuesta, porque Dios te quiere mucho. Daniel no había terminado de orar, y el ángel ya estaba allí obedeciendo la orden de Dios. ¿Recuerdas que Gabriel también se le apareció a María para anunciar en la venida del Salvador? Todas estas historias nos muestran cuál es la reacción de los ángeles frente a los encargos de Dios. Ahora piensa en lo siguiente. ¿Te imaginas a Dios llamando repetidamente a Gabriel hasta que éste respondiera, y entonces poder darle un encargo? ¿Te imaginas que el ángel dijera con indiferencia, Ya voy, y siguiera haciendo sus cosas tranquilamente? ¿Te lo imaginas dándole a Dios un, ¡Espera un minuto! Cuando le pidió que fuera a anunciarle a María la venida de Jesús? ¿Te imaginas a los cuatro ángeles alados, arrastrando los pies y yendo lentamente hacia donde Dios le pide que vayan? No, ¿verdad? Eso no parece una actitud de un ángel. Los ángeles no sólo obedecen con alegría a los mandatos de Dios, sino que además lo hacen con la rapidez, ¿de qué? ¡De un relámpago! Piensa en ti mismo, amiguito. ¿Cuántas veces tienen que llamarte a tus padres hasta que respondes? ¿Y cuando ellos te mandan a hacer algo, obedeces con rapidez o respondes con indiferencia? ¿Eres de los que usan las frases, Ya voy, o espera, o dame un minuto, para finalmente olvidarte de lo que tienen que hacer o de lo que te han pedido? ¿Qué te parece pedirle a Dios que te ayude a ser como los ángeles, obedientes y rápidos como un relámpago? ¡Buen mensaje, ¿verdad? ¡Buen consejo! ¡Hasta mañana! Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito!